Hola chicos, bueno pues hoy vengo con un vídeo familiar, ya sabéis que a mí me gusta ir cambiando de tercio porque no sólo de navajas y de cuchillos vive el hombre, aparte que como haga todos los vídeos de navajas y cuchillos me quedo sin chicha para enseñar en un santiamén y las imágenes que quiero mostrar son imágenes que grabé hace dos o tres semanitas, son de una escapada familiar que hicimos a un lago termal que hay en un pueblo que se llama Alhama de Aragón que está aproximadamente a dos horitas de Madrid en dirección Zaragoza. Es un lago natural, está al aire libre, el agua está calentita y bueno dicen que te arregla las averías del cuerpo si tienes artritis y esas cosas. Este pueblo también está muy cerquita del monasterio de piedra que es otro sitio que teníamos muchas ganas de visitar desde hacía tiempo, entonces aprovechando bueno que era puente en Madrid pues nos animamos y matamos dos pájaros de un tiro. La verdad que no tenía claro si iba a hacer un vídeo con estas imágenes porque como veréis están todas grabadas con una GoPro antigua que tengo, la idea era usar la GoPro para grabar las imágenes de cuando estuviéramos bañándonos en el en el lago pero me pasó una cosa curiosísima que nada más salir de casa el sábado pues se me apagó el móvil y no había tu tía de encenderlo así que me pasé todo el fin de semana sin móvil y grabando con la GoPro. La calidad no es muy buena que digamos pero yo creo que os haréis una idea de lo bonito que es el entorno. Recomiendo al que pueda, al que le pille de paso que visite las Termas Payares en Alhama de Aragón y también el monasterio de piedra que está en un pueblo muy cerquita que se llama Nuevalos. Bueno, bueno y el monasterio de piedra está enclavado en un sitio lleno de bosques, de ríos, de cascadas, es alucinante y vamos, digo alucinante porque hasta que llegas allí el paisaje, la zona parece de lo más árida que hay y de repente no sé, llegas ahí y ahí en medio escondido está un oasis de naturaleza, de verde frondoso, de agua, de vida. Vamos, yo me quedé alucinada, salí de allí borracha de naturaleza. Y bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar las imágenes y si os parece os voy comentando cositas, ¿vale? Venga, hasta ahora chicos, espero que os guste. Pues este es el pueblo de Alhama de Aragón que tiene unos mil habitantes, lo cruza el río Jalón y está, como veis, lleno de fuentes y de alusiones al agua. En la plaza del pueblo está la iglesia y hay varios barecitos y un edificio con exposiciones muy interesantes sobre el agua y sobre la historia del pueblo. Esta es la entrada al hotel donde nos quedamos, se llama Hotel Termas y está justo enfrente de la entrada al lago Termal. Es el primero de los tres hoteles que se construyeron en su día alrededor del lago y donde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues se alojaban miembros de la alta burguesía y de la aristocracia, los cuales pues usaban todas estas instalaciones para despachar sus temas y potenciar sus relaciones sociales. Ya en tiempos de los antiguos romanos la zona era conocida por la calidad de sus aguas y era una parada obligada en la calzada que iba de César Augusta a Emérita Augusta, es decir, de Zaragoza a Mérida. Si te alojas en uno de los hoteles la entrada al lago Termal es gratuita. Aunque también puedes pagar una entrada y acceder sin necesidad de estar alojado. Parece ser que el lago se nutre de varios manantiales situados en su fondo y de los que fluye constantemente agua termal a 32 grados de temperatura. Dicen que el agua del lago mantiene una temperatura constante de 28 grados a lo largo de todo el año y que queda totalmente renovada de forma natural cada 32 horas, lo que explicaría el porqué las aguas están tan cristalinas. Las aguas tienen una composición que le da propiedades medicinales y la convierte en ideal para tratar enfermedades articulares e incluso ansiedad y estrés en general. Luego la noche en el hotel también incluye un circuito termal de 50 minutos de spa, que es lo que lo que estáis viendo ahora mismo. Y aquí estamos entrando en el complejo turístico del Monasterio de Piedra, que se compone del Monasterio en cuestión y del parque que lo rodea. A ver, esto es un fresno, Fraxinus angustifolia. Estamos aquí, ¿vale? La ruta es la azul, hay que seguir la azul. Así, tri, 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 flecha azul. Decir que el monasterio fue subastado en 1843 y comprado por Pablo Montadas Campeni, aunque fue su hijo, Juan Federico, quien lo convirtió en una instalación hostelera e hidroterápica. La cascada caprichosa no es la de mayor altura, pero sí la que ha venido despertando más interés a lo largo de los años. A ella llegaban numerosos viajeros en busca de un milagro, pues cuenta la leyenda que si el destino de la persona que lo pide es caprichoso, puede cumplir deseos. Luego tenemos el parque en sí, que como veréis a lo largo del vídeo, está formado por numerosas cascadas y chorreras que se forman al paso del río Piedra, también hay numerosas grutas y una fauna y una flora muy rica y abundante. ¡Vamos! ¡Vamos! La Gruta Iris es una de las más famosas, ya que permite contemplar la cascada de la cola de caballo desde diferentes niveles hasta llegar a sus entrañas. La cascada cola de caballo tiene 50 metros de altura. Esta gruta fue descubierta por Juan Federico Montadas, que también mandó construir en el parque una piscifactoría, que fue pionera en España y que veréis más adelante en el vídeo, ya que quedan todavía varias de las pesqueras originales. ¡Quiero amarrarles! Lola, por favor. Lola, por favor. Más adelante. ¡U något de placer! No, 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 no. 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 No, 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 no.